Oliver Compara, arreglándose un sofá trama. Hola. Los bodyfilms son un estilo de trama bastante interesante que tiene el cine hasta el día de hoy sigue siendo usado. Existió desde hace bastante en la literatura, pero no fue hasta los 40 cuando se hizo uno de los primeros bodycup films que se empezó a popularizar por los directores de cine occidental y a partir de los 80 empezó a ser uno de los géneros que más se hacían desde ese entonces. No es difícil entender por qué es un género famoso hasta el día de hoy sigue siendo usado. Se pueden contar distintos tipos de historias con esta clase de trama inicial, por así decirlo, donde un personaje y otro personaje con cualidades completamente distintas tratan de fortalecer una amistad. Ya sea por alguna razón equis, como, no sé, los dos pelean por el bien o cosas así. Esta clase de géneros no suele gustarme tanto, principalmente los bodycup films, ya que suelen seguir una fórmula bastante gastada. Los bodyfilms, en cambio, son mejores cuando uno no sabe que lo son, no sabe que es un bodyfilm. Entonces, es mejor porque la película se hace menos predecible. Una de las cosas que más me gusta es el desarrollo del compañerismo y la amistad de ambos personajes. Y es una de sus cosas malas por el hecho de que termina opacando al resto de personajes y dejándolos en segundo plano como personajes bastante blancos o directamente planos que no tienen ninguna clase de sentido en la trama. Los bodyfilms que menos me gustan son los de comedia por excelencia, ya que, sinceramente, no se toman en serio ninguna clase de desarrollo y termina pareciendo muy forzado cualquier elemento que intenten meter a la película. Por lo menos, algunas películas de ese estilo sabían implementar buena acción para quitar el foco de la comedia absurda. Por lo general, esas películas no tenían una banda sonora muy destacable. Era bastante contemporánea y su dirección también se pasaba de ser contemporánea. Había muchos planos interesantes o que tuvieran cierto tipo de técnica, nada de eso. Vale aclarar que sí que hay excepciones bastante grandes, pero me refiero más a las películas de los 80 y a lo que era lo más general de ese tiempo. Pero bien, son películas para pasar el tiempo y nada más. La mayor parte de ellas tampoco tiene una elaboración demasiado grande y generalmente el estilo es comercial y familiar, muy pocas veces teniendo una historia destacable, sinceramente. Sin embargo, por más malas que sean las películas, el mensaje de compañerismo y masculinidad que conllevan y promueven es un mensaje que sinceramente yo apoyo demasiado. Gracias. Primero que nada, quiero hacer un par de aclaraciones sobre esta comparación que haré. Primero, no será una comparación completa dado que hay ciertos conceptos que no voy a poder tocar porque es imposible compararlos en esos aspectos. Como por ejemplo, los efectos especiales, la dirección o la música, porque son cuestiones contemporáneas y que tienen que ver más con el gusto que otra cosa. Por lo que no sería muy objetivo de mi parte compararlas de esa forma. Lo único que compararemos aquí es la trama de ambas historias, dado que sí son parecidas bastante, de hecho. Es lo más fácil de comparar y por ende lo que voy a hacer en este video. Empezaremos con Cash y Tangle. Esta película de 89 es una película basada por pasar el rato, aunque ciertamente se hace más interesante al paso de ir mirándola. Habían elegido actores que ya habían salido en varias películas de acción y por ende esta película funcionaba un tanto bien, aunque esos actores no necesariamente actuaban bien para el momento. Principalmente el señor Tom Russell, que en el momento se ve bastante sobreactuado, pero aún así está bien para su personaje, digamos. Esta película tiene un buen desarrollo en la aventura de estos dos personajes. Y hasta en los momentos en los que se supone que ha de haber tensión o la película se tiene que tomar un poco más en serio, puede llegar a funcionar, aunque bueno, tiene ciertas partes en las cuales no funciona para nada. Y eso es debido a que la mayor parte de la caracterización que tienen los personajes es dada por la actuación de los actores. Por lo que en momentos terminas pensando tener definida la personalidad de los dos personajes y al final termina teniendo una actitud o expresiones bastante distintas a lo que tú esperarías del personaje a la mitad de la película, por ejemplo. Extrañamente es confuso, pero funciona y hasta cierto punto se sienten algo humanos. Tienen miedo a la muerte cuando están acorralados, se siente que tienen tensión o sienten pánico y eso es algo que se valora bastante. Sus toques de comedia son un tanto adultos, pero sin pasarse demasiado. Suelen contener esos momentos que también tienen Hobbs and Shaw de cuando están en un momento de peligro hacer comentarios que se supone que son graciosos. Y ciertamente esto en la película está bien introducido. No se siente demasiado forzado e incluso les da algo de carisma y hace que empatices con los personajes. Bastante rápido en esos momentos. Pero en fin, el desarrollo de la típica drama de Bodyguise está bien, pero tampoco es algo extraordinario, trascendente, brillante o cosas así. No, es bastante decente. Es lo que se esperaría. Sumado eso al villano de mierda y bueno, y el resto de cosas que tiene mal con el guión. Bueno, pues tienes la película para entretenerte y ya. Ok, pasamos de Cash y Tango a Hobbs and Shaw. Realmente no sé qué es lo que la gente esperaba de esta película. Y sí, esta película no me gusta. Pero no es por una cuestión subjetiva. Es simplemente que es de las mismas películas nostálgicas que se estuvieron sacando. Pero que esta vez tiene la roca. Y bueno, la roca es graciosa porque es musculoso. Y bueno, la película no se toma en serio para nada. Simplemente ni siquiera hay desarrollo en la trama que debería haber desarrollo. Que es la de los chicos dupla dinámica. No, 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 no lo hay. Más bien este factor de que ellos estén juntos y se odien es más algo cómico que algo a desarrollar compañerismo o cualquiera de esas cosas. La película trata de dar un mensaje de hermandad, pero queda bastante raro ese mensaje porque al final no es muy claro, sinceramente. Me gustan las escenas de acción. Se ven bastante épicas, pero no lo sé. Algo que le quita demasiada epicidad desde mi punto de vista es que la mayor parte de ellas están hechas con efectos especiales. Y las coreografías parecen demasiado editadas al punto de que no se sienten muy real. Exceptuando obviamente lo que hace el transbordador que sí, son bastante épicas. Y se sienten bien elaboradas. A diferencia de Cash y Tango, no hay ninguna clase de tensión en esta película. O no se siente que los personajes estén intimidados o que teman por sus vidas en ningún momento. Y en el momento en el que intentan transmitir esa sensación se siente demasiado raro y no le pega a la película. Y bueno, y si en Cash y Tango tenías a Tom Russell sobreactuando, aquí en esta película tienes a los dos chicos actuando, bueno, con falta de actuación mejor dicho. En casi toda la película, los momentos que no son de comedia se sienten demasiado raros hasta el punto de dar vergüenza ajena por la falta de adaptación de los dos. El hecho de que la película funcione es porque empatizas con los personajes, porque, bueno, son actores que conoces y ya no es necesario hacer un desarrollo ni nada de esas cosas. Porque, por ejemplo, en Cash y Tango, si bien uno conoce a los actores, tienen ciertas actitudes y características que los hacen bastante empáticos. Pero aquí solo empatizas por el carisma de los actores, porque ya los conoces. Además, esta película comete un error que odio de las películas modernas, y es darle protagonismo a un personaje femenino porque, bueno, las mujeres pueden hacer muchas cosas. Ah, además de que algunas escenas de acción no tienen sentido. Para mí, gana Cash y Tango.